Los usuarios de cuenta Gold de Xbox One y Xbox 360 ya pueden rechupetearse los dedos porque ya tenemos la lista de los juegos que podrán descargarse gratuitamente este mes. Para empezar del 1 al 31 de marzo, los usuarios de Xbox One podrán disfrutar de Sherlock Holmes Crimes and Punishments, una potente aventura gráfica que nos permitirá investigar hasta seis casos desafiantes en los que el famoso detective podrá usar todas sus dotes para la investigación, examinando las escenas, interrogando a los testigos y sospechosos y viajando por todo Londres. Del 16 de marzo al 15 de abril, también para Xbox One, podremos descargar Lords of the Fallen, todo un ejemplo de la nueva etapa que vive el rol desde que Front Software lanzó Demon's Souls, proponiendo toda una aventura épica en la que solo los más fuertes saldrán bien parados. Un gran título que ofrece muchas batallas épicas, mucho sudor y toda la exploración que necesitas para los próximos meses. Ya para Xbox 360, pero retrocompatible para One, el 1 al 15 de marzo podremos disfrutar de Supreme Commander 2, un juego de estrategia perfectamente ajustado para el uso en videoconsolas y que nos mete en una impresionante guerra futurista en la que deberemos luchar para que nuestra facción se haga con los recursos del futuro. También para Xbox 360 y retrocompatible para One, nos encontramos el ya mítico comienzo de la saga Borderlands. Un juego de acción con toques roleros en el que tendremos que buscar un fabuloso tesoro en un planeta perdido con toques a lo Mad Max. Humor, violencia y un cooperativo como pocos, son algunos de los ingredientes que llevaron este título a ser la punta de lanza de una de las series más interesantes de la recta final de Xbox 360. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más en Banda al Televisión. Hasta entonces.